Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del VL Log Indair de la pareja de Prapay y Skye. Vamos a continuar con su historia. Tormenta, Rey está contigo? Payu dijo, ¿por qué? Lo supo cuando escuchó su tono de voz tan profundo e irritado. Está bien, entonces voy a ir. Esto dijo Prapay y cortó la llamada, ignorando la negativa a visitar la casa. Luego montó la motocicleta y aceleró hacia su destino. El pequeño Skye no le contó a Rey sobre nosotros, pero no me prohibió que se lo contara. Prapay dice que las personas como él no eligen el método. Yo era el joven realmente quería conquistar el corazón de Skye. Hace mucho tiempo que no estaba tan emocionado. Probablemente desde el primer día que intentó andar en una gran motocicleta por primera vez. Skye está en el mismo nivel que tu amado hijo. Después que Skye rechazara a Prapay sin compasión, él descartó el asunto y luego dedicó su tiempo a las tareas asignadas por el profesor. El joven estaba completamente desconcertado cuando su mejor amigo lo miraba fijamente todo el tiempo en la clase de la mañana. Las clases terminaron y Rey se acercó y le preguntó directamente. ¿Por qué no me dijiste que estaba coqueteando contigo? El oyente fue un cerceño sin dudar de quién habla, pero no había ya dejado en claro que no quería contárselo a Rey. Parece que Pirajú no pudo contenerse. ¿Nunca preguntaste? Contesta Skye. Rey dice. ¿No es que no quieras decírmelo verdad? Rey es normalmente una persona curiosa que debe saberlo todo. Cuando muerde no suelta, la gente aquí solo puede suspirar. Skye contesta. No lo dije porque no me gusta. Entonces ¿por qué te lo diría? Admitió Skye. Rey dice. Incluyendo la cosa de que te gustan los hombres desde el principio. Esta vez Skye guardó silencio porque era cierto. Nunca se lo había revelado a su amigo. Skye pregunta. ¿Y eso es realmente tan importante? Rey le contesta. No es tan importante, pero nunca me dijiste. Soy tu amigo desde hace más de un año. Al menos cuando te dije que estabas saliendo con Pipayu, deberías haberme dicho que tú también eras así. Estaba tan preocupado que casi me muero. Skye contesta. Te he dicho que yo soy tu amigo. No soy tu madre. Puedes salir con quien quieras. La parte que nunca te dije es porque no veo cuán importante es esto. Vamos, no me voy a meter con tu Pipayu. Skye tiene una pequeña sonrisa en sus labios. Esto hace que su amigo grite de inmediato. Rey dice. No pensé que me ibas a apuñalar por la espalda. Sé qué tipo de persona eres. Solo que no me lo dijiste. Skye contesta. Si empiezo a salir con alguien, te lo voy a decir. Pero no tengo a nadie. ¿Querías que me acercara a ti y te diga Rey, me gustan los chicos? Seguro eso te confundiría. Rey entrecerró los ojos como si contemplara creerle o no. Después de un momento, asintió respetuosamente. Luego saltó y se sentó a su lado. Rey dice. Honestamente, ¿no estás interesado en Pipay? Es de buen corazón, divertido. Aunque no es tan guapo como mi Pipayu. Rey se encogió de hombro, se levantó y se puso la bolsa al hombro diciendo una sola palabra. No. Esto dijo Skye. Rey dice. Pipay, no Skye. Me gusta. Los nombres son tan coincidentes. No sabe cuántos sobornos ha recibido Rey, pero parecía demasiado ansioso por emparejarlo con el amigo de su novio. Esto hizo que Skye retrocediera en una oración. Skye dice. Si vas a jugar así, entonces Pipayu podría ser mi verdadera alma gemela, ¿verdad? El significado es el mismo. Además, los nombres son similares y no quedaría nadie para Rey. Cuando se dio la vuelta, lo había aturdido. Se supone que se estaba imaginando a los dos juntos. Incluso él piensa que la imagen es aterradora. Pero no es Rey quien conoce mejor a su novio porque se le pone la piel de gallina. Rey dice. ¿Quién diablos va a creer eso? Y no tienes que cambiar de tema. Pipayu es mío. Skye dice. ¿Jugaste conmigo primero? Y si Pipayu te pide que me digas algo, solo dile que no me importa. Skye claramente se alejó para salir del aula, pero mientras caminaba, Rey dijo esto. ¿O todavía no puedes olvidar a tu ex? La persona que estaba a punto de salir de la habitación se congeló, dejando de caminar. Afortunadamente, le daba la espalda a Rey si no hubiera visto el cambio en su rostro inmediatamente. Skye solo había mencionado a su ex una vez, que fue cuando su amigo cercano le pidió que descubra por él a dónde iba Pipayu a correr, pero su amigo aún lo recordaba. En su corazón no quería hablar de eso, quería borrarlo de su cerebro. Pero Rey aún no lo sabe. Rey dice. Entonces tu ex es un hombre y también es miembro de ese hipódromo. ¿Conoce a Payu? El más alto volteó a mirar a su pequeño amigo, quien preguntaba con curiosidad sin detenerse. Skye dice. Si quieres seguir siendo mi amigo, no vuelvas a mencionarlo. Esto dijo Skye. Oh, dijo Rey. ¿Lo entiendes? Preguntó Skye. Skye nunca pone sus emociones en sus amigos, pero esta vez le habló con una voz oscura, mirando fijamente el rostro de la otra persona, que asintió apresuradamente. Estaba claro de que estaba sorprendido, pero no estaba de humor para consolarlo. Solo dio un largo paso hacia la cafetería, sin importarle si su amigo lo seguía o a quien llamaba para informar. Ahora ni siquiera quería oír una palabra de su antiguo novio. Otra vez. ¿Por qué me recuerda el pasado? Dijo Skye. Esa noche, debido a la aventura de Raju, se olvidó por completo de su ex novio. Pero cuando su amigo lo mencionó, los viejos recuerdos brillaron en su cabeza, hasta que no pudo evitar enojarse. La ira se extendió al otro hombre. Esta es otra razón por la que Skye decidió no decirle a su amigo que le gustaban los hombres, porque Rey preguntaría con curiosidad. Por supuesto, hay diferencias en su relación pasada de la que acababa de experimentar. Skye volvió a la habitación a altas horas de la noche y encontró una bolsa de comida de un famoso restaurante colgada frente a su habitación. No tiene duda que alguien ya compró el corazón de Joy. El chico no dudó en agarrar la bolsa para tirarla a la basura. Skye dice, Skye le habló fríamente a la bolsa de comida, solo que eso no es suficiente. La persona que deja que los mensajes reboten en el teléfono todos los días, ahora los bloquea, incluida la línea de Prapay. Si hay algo que Rey pudiera descubrir, es probablemente el mal recuerdo que hace que Skye insista en no amar a nadie. Y esa noche volvió a tener pesadillas del pasado. Esto terminamos, en el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante y qué es lo que sueña Skye. Él empieza a tener pesadillas de lo que le ocurrió en su pasado con su ex novio. Así que bueno, eso se los voy a contar en el siguiente video. Por favor, si gustó el video dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video, también les comento que en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro de la historia de Prapay y Skye. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye, cuídense mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!